Bueno, pues este es el reloj, que en la cámara como veis es bastante sencillo, no se nota para nada que tiene una cámara. Y bueno, ya os he explicado la instalación, que es bastante sencilla, rápida, siguiendo las instrucciones que vienen en castellano. Bueno, el pinchito que viene hay que usarlo para poner ahí atrás, para pinchar el botón de reset, para que la hora parezca, bueno, para que se encienda la cámara. Una vez que se encienda y siga los pasos de las instrucciones, tienes que poner el móvil más o menos a una altura así, más o menos, bueno, pero el resto, buscando el ángulo correcto. Y vas a notar que los ceros empiezan a parpadear cada vez más rápido, deja el móvil quieto y automáticamente se configura con el reloj de tu móvil, es decir, aparece la hora y ya se puede usar en la aplicación. El modo de inflarrojo yo lo hago manual y funciona bastante bien, el sonido también, no tiene micrófono y bueno, que funciona correctamente. Hay que usar una conexión de 2.4, no se puede utilizar el wifi de la fibra normal, hay que configurar el router que normalmente viene preconfigurado con una wifi que suele ser para invitados. Y bueno, pues eso es todo, espero haya servido, verlo de más cerquita, un saludo, gracias.